En 1919, en Londres, Lady Astor se convirtió en la primer mujer miembro del Parlamento al tomar un asiento en la Cámara de los Comunes. Lady Astor, esta mujer, era americana, nació en Virginia, en los Estados Unidos, y se convirtió en la primer mujer en pertenecer a la Cámara de los Comunes en Inglaterra. Después fue acusada de que esta mujer iba a través de un principio que se llama The Clyden Set, que fue un movimiento para tratar de que no explotara la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y ella no fue la única conservadora que quiso más o menos, no sé, tender un puente de plata con el régimen de Adolfo Hitler, y bueno, hasta el propio Winston Churchill, ¿para qué nos hacemos? Winston Churchill no quería la guerra, y trató de ilbanar ahí una relación política que impidiera que la furia de Hitler se le aventara a Inglaterra. La guerra, dentro de quienes también se opusieron a la idea de que se presentara una guerra, fue Lady Astor, que después fue acusada de ser pronazi, nada más falso que eso, porque la mujer no era pronazi, iba en contra de la guerra, que es algo diferente. Pero, en fin, los ánimos estaban muy caldeados en Inglaterra, y Lady Astor fue una de las primeras víctimas de esta descalificación de algunos de los políticos conservadores que no querían la guerra.